Cántame por Sevillana que yo sienta la alegría, que yo sienta la alegría, ese tocar de las palmas que quitan las penas mías, ese tocar de las palmas que quitan las penas mías. Sevillana, 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 canta mi niña, baila gitana. Cántame por Sevillana con garganta de colores, con garganta de colores. Cántame por Sevillana con garganta de colores, letras de amor y de vida y que suspiren amores. Sevillana, 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 canta mi niña, baila gitana. Cántame por Sevillana y baila con los amigos. Cántame por Sevillana y baila con los amigos. Y baila con los amigos. Diviértete lo que pueda cuando te vengas conmigo Diviértete lo que pueda cuando te vengas conmigo Sevillana, Sevillana, Sevillana Canta mi niña, baila gitana Canta mi por Sevillana, con guitarra y palillo Con guitarra y palillo, con alegría en el cuerpo Lo mismo que los chiquillos, con alegría en el cuerpo Lo mismo que los chiquillos Sevillana, Sevillana, Sevillana Canta mi niña, baila gitana